¿Qué onda caperos de YouTube? Aquí Miguel Demo con un nuevo video El Black Ops 2 y lo siento Ya sé, todos me... Eso, ándale, eso Bueno, ya, vamos a hablar bien Discúlpeme por estas Quizás dos semanas Que no he subido video O quizás una semana, o quizás una Es que ya no me acuerdo, es que estoy Enfermo, en serio estoy enfermo, no es porque No me guste, no tengo el ánimo, no, no, no Es que estoy enfermo Ayer lo vi en la... ayer Fuiste de Rápido y Furioso 7, yo te vi Y estabas a toda madre Estreker, tú eres de Mexicali y yo soy de... No voy a decir Bueno Estamos siguiendo, si no precisamente En Twitter Bien Bueno, hoy se nos ocurrió hacer un videojuego Rado, ¿por qué? Porque ustedes Aman que hagamos videojuegos De puro Rado Lo siento Estreker Claro que no Y pues primero vamos a comenzar con... Estreker, diles por favor Por favor Vamos a empezar con One in the Chamber Vamos a ver, demostrar quién es mejor En One in the Chamber Avenger tiene la habilidad de estar cabrón En One in the Chamber Pero con el dios Estreker Ops No es lo que no Exacto Y cabe... Y cabe notar Que ya no me presentaste No me presentaste Y lo admito Porque creo que ya estoy medio reconocido aquí Y aquí nos acompaña el dios Todo poderoso Que me rezan más que a mí Estreker Ops Un aplauso Un aplauso Un aplauso Eh, 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 eh Eh, ya Tengan todos sus aplausos Gracias Ay, que muy grosero Dale Empezamos con One in the Chamber Y vamos a ver quién es mejor Avenger o yo Vamos a poner todos los party games ¿Cuánto que Avenger va a salir con que tiene lag? ¡Pero si tengo lag! ¡No, no es cierto! ¡Mira! Ponle al DC para que vean todos Que no tiene lag Aguanta, aguanta, pues Aguanta, aguanta Ahí está Tengo un chingo de lag Ven ¡Ey! 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 ¡No tenían nada! ¡Ey! 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 Ya, 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 ya Vamos a jugar bien ¡Pum! ¡Ey! ¡Ey! ¡No se valió! ¡No se valió! ¡No se valió! ¡No se valió! Nos vamos a pasar Bueno, el siguiente Va a ser Chop Shooter ¡Pum! ¡Aando chido! ¡Aando chido! ¡Aguanta, aguanta! ¡Cupate, cupate, cupate! ¡Aaah! Muy bien, Stricker Aquí Vas a morir ¡Talala! ¡Woo! 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 ¡No! ¿Qué? ¡Viene tan lejos! ¿Vieron? ¿Vieron? Soy con cualquiera No, no No, es que mi capturadora Dejo de grabar ¡Aah! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Cuál dejó de grabar? Está editando Está editando Para que vea que ¡Woo! ¡Qué bestia, Stryker! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Eh, je, je! Sabes que ese es mi arma Tu mamá, tu mamá ¡Aguanta! ¡Woo! Ok 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 Voy perdiendo 20 a 40 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahorita nos recuperamos, camperos Nomás aguantenme ¡Las carnitas! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te vi! ¡Woo! ¡Sí, sí, sí! ¡Woo! ¡Oh, espera! Ibas a explotar el carro Hijo de tu pinche ¡Woo! ¡No, ángel! ¡Sí! Me está cansando Me está cansando ¡Woo! Ok Creo que vienes por acá Creo que vienes por acá ¡Ay, Diosito! ¡Oh! ¿Qué pedo? ¡Eh! ¡Qué onda! ¡Se me descontrola mucho! ¡Aja! ¡Aja! Lleguemos porque somos Unas nenas ¡Aja! Ya sé ¡Se le va a la gana! ¡No sé lo que dije! ¡Pero yo lo! ¡Wow! ¡No le va! ¡No! ¡Aparte que puede ver A través de las paredes, güey! Ya sabía Que estaba Que estaba calando ¡Cien cuarenta, señorita! ¡Wey! ¡Wanity Chamber no se valió! ¡Woo! ¡No! ¿Cuál? ¡Wanity Chamber no se valió! Te puse una resistencia ¡Lo admite! ¡Tu mamá no vale! Otra es de las 5-7 ¡Oh! 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 ¡Estoy recargando! ¡Aguanta esto! ¡Cargador rápido! ¡Oh! ¡Chin! ¡Striker! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡No se valió! ¡Nada en esta vida tiene! ¡Sale que salen aquí! ¡Sale que salen aquí! ¡Sale que salen aquí! ¿Cuánto queda? ¿Qué? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Woo! ¿Qué? ¡No! ¡Estos armados! ¡No! 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 Aquí va a aparecer un animal y lo vamos a cazar ¡Y lo vamos a cazar! ¡Ah! ¡Woo! ¡Ay me achofillo! ¡Eso no se vale! ¡Woo! 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 Aquí vienes para atrás y juegas Aquí está el caos, ¿no? No está Te lo perdí Mira, gané, gané Ok, aquí es mi juego Cállate, Stryker Ajá, todos son tus juegos Pero todos se los voy ganando Obvio que todos son mis juegos Eh, eh, eh Ajá, toma, hazme a bala hasta que queden dos minutos Dale Ok Espérate Espérate ¿Qué? Nomás tengo para cuchillar, güey 30 segundos más, 30 segundos más 17 16 15 16 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 17 22 21 20 19 No, 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 no Jajaja Mendeja Ample CRO 5 4 3 2 2 1 0 Nooo!!! No 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 NoNo Toma,君 comunicó Dejé al tomah precisely A, a a a a a Eh! rápido, rápido Queda sólo un minuto y medio Mierda, 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 ruimda Tírala, tíralo al bah ¿A dónde vas? No, ¿cómo crees? ¿Dónde está? ¡WOW! ¡Ah, que la chido! ¡Chido! ¡WOW! 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 ¡NO! ¡NO! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, qué humillación! ¡Qué humillación! ¡Lo que era tu juego, eh! ¡Lo que era tu juego! ¡POO! ¡Al correr! ¡Al correr! ¿En serio? ¡Sí! ¿Es serio? ¿Es serio? Muchas gracias Internet McDonalds ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!